Este viernes a arrancar a ser antes de medianoche internacional, el resumen de la semana. Lo más importante es lo que ha ocurrido en todo el mundo aquí en Crónica, para que ustedes tengan un panorama más concreto de lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Y vamos a arrancar, por supuesto, con lo más importante de las últimas horas, que a nuestro parecer es lo que ocurre en España por esta noche de terror la que se vivió en Orlando, en los Estados Unidos, luego de que en la celebración de Halloween multitudinaria apreciera un joven de 17 años lanzando. Bolivia, nos vamos a Europa y tenemos que hablar de los Países Bajos, porque una torpe huida dejó varias obras de arte en el suelo. Es así que marca Argentina en el mundo, por supuesto. Pero, ¿por qué uno no va a la verdulería y pasan estas cosas? Esto pasa en otros países. La verdulería tiene unas mandarinas, por supuesto que sí. Mientras tanto, si usted quiere comprar oro o necesita oro o necesita plata, en realidad puede ir a comprar y también, además, llevar y vender, porque le dan las 551 mil pesos por el gramo de oro en Ley Bajos. Y desde hace 53 años, Cimes es la marca elegida. Llegado al final de este Antes de Medianoche Internacional. Pórtense mal, pásenla bien. Nosotros nos encontramos el lunes con mucho más Antes de Medianoche Tradicional. Chau. Mientras tanto, te voy contando a vos que estás acá, estamos muy abajo del otro lado, que si necesitas vender oro, Ley Bajosas te está ofreciendo hasta 161 mil pesos. No, 151 mil. ¡Oh! Estoy a... Yo no pongo la diferencia de nada, me tenés que equivocar con la policía. Hasta 151 mil mangos el gramo de oro. Mirá. Y qué es que sí. Ah, Franci, mirá. Ahí está, con la policía francesa. ¡Qué, muy bien! Mirá qué cosa más linda. Que es puro, está auditado y está protegido, ¿no? Digo, pum, palo para la política. 28 minutos pasan de las 11 de la noche, Mave. ¿Nos tenemos que ir? Bueno, la información del mundo hoy, la información importante está en los Estados Unidos y es importante estar mirando para allí. Pórtense mal, pásenla bien. Los encuentro mañana a partir de las 11 de la noche. aquí con mucho más antes de la noche. Chau, chau.